Correcto Carlos, un grupo de comunicadores está compartiendo durante esta semana en Oklahoma su experiencia profesional para ayudar a otros periodistas a reportar de forma más clara lo complejo que es la inmigración en este país. Este es el señor Jason Riley, un reconocido editorialista del periódico The Wall Street Journal, quien viajó a Oklahoma para hablar desde Nueva York a otros periodistas y estudiantes de esta carrera sobre el impacto de la inmigración en la sociedad republicana. Riley compartió sus opiniones en relación a este tema y cree que una cosa es clara, el inmigrante latino viene a aportar. Inmigrantes tienen un impacto positivo en la economía de Estados Unidos. Cuando la gente viene al país a trabajar y a consumir, a crear actividad en la economía, es lo que justo necesita cuando tiene una economía lenta. Y la tendencia de los inmigrantes de crear nuevos negocios es una buena cosa y es algo que podemos usar en este país ahora mismo. Jason opina que una reforma migratoria podría quedar en un tema de segundo plano cuando ya se acercan las elecciones de noviembre, pero también es clara una cosa. También es buen tiempo pasar una reforma de las leyes de inmigración, porque eso genera menos inmigración, menos presión en la frontera. Ahora es el momento de poner una reforma que arregle el sistema, no después. Yo creo que sí, yo creo que los medios locales siempre tienen mucho que ver con la mentalidad de la gente y viceversa, la mentalidad de la gente tiene que ver con cómo son los medios locales. Lo que sucede en otras partes del país es que en lo que empieza a crecer esa comunidad inmigrante empiezan a surgir los medios, los medios inmigrantes. Y los medios inmigrantes tienen ese papel muchas veces activista, no solamente de informar a su comunidad, sino de un poco ampliar. Pero en otra forma, hablar de inmigración a nivel de medios de comunicación parece quedar en un segundo plano en este estado. En los medios de habla inglesa, por supuesto, dice Patricia Fenel, de la Agencia Latina. Mi experiencia siempre es, cuando yo voy a hacer una presentación a un grupo, es increíble para mí el poco conocimiento que la gente tiene desde nuestra perspectiva como latinos. Tienen mucha información de lo que reciben de grupos que han sido muy activistas en presentar una información distorsionada. En relación a este tema de inmigración, la Agencia Latina realizará una jornada expositiva para orientar a las personas. Esto será junto con la Universidad de Oklahoma en las instalaciones de la Agencia Latina a las 3 de la tarde este martes. Carlos, vuelvo contigo.